Este año es un año muy importante para la democracia de nuestro país, ya que serán las elecciones que son llamadas ahora como las más grandes de la historia de México, pues en 15 estados de la República se elegirá gobernador y todo el Congreso Federal será renovado. Y si en una democracia la titularidad del poder la tiene el pueblo, investigamos su opinión y sus necesidades, que debe ser lo más importante. Y en esta ocasión empezamos por el estado de Nuevo León. Las principales necesidades de la gente en Nuevo León son, en primer lugar, tener salud, en segundo lugar, sentirse seguros y en tercer lugar, contar con un trabajo. Y hablando de los candidatos al gobierno del estado, en primer lugar tenemos a Clara Luz Flores de Morena con un 24% de la intención de voto, seguida de Adrián de la Garza del PRI-PRD con un 22% de la intención de voto, le sigue Fernando Larrizabal del PAN con un 15% y todavía hay un 31% de indecisos, es decir, de gente en Nuevo León que todavía no sabe por qué candidato va a votar. El gobernador actual Jaime Rodríguez el Bronco actualmente tiene una mala imagen pues un 47% de la población dice que ha hecho un trabajo de malo a muy malo y solamente un 29% de la gente en Nuevo León piensa que ha hecho un trabajo de bueno a muy bueno. En la mayoría de los estados donde Morena va a tener elecciones a gobernador hemos notado que sale muy arriba en las encuestas y puede ser porque la gente califica bien la gestión de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como en el caso de Nuevo León donde el 62% de la gente lo califica de buena a muy buena. Y esto es todo por el momento y seguiremos informándoles semana tras semana sobre las elecciones en estos 2021. Si te gustó este vídeo comparte. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!